Gracias por ver el video. Pasa chavalería, bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a una nueva serie para este canal secundario. Y como dije, pues iba a traer Pokémon y esta es la serie que voy a traer, ¿vale? Pokémon Verdehoja Random Lock. ¿Qué es esto? ¿Vale? Pues esto es un lo que, ¿no? Me imagino que muchos habréis visto ya... Si estáis viendo esto, vaya, me imagino que muchos habréis visto lo que es esto. Y si no, pues abajo en la descripción tendréis las reglas, ¿vale? Yo las voy a ir recordando poco a poco. Y bueno, pues... Para no jugar el juego normal, ¿no? Como viene de serie, el original. Que está muy visto ya, pues, ¿por qué no incluir diferentes modificaciones, ¿no? Para hacerlo más difícil y más entretenido al fin y al cabo. Y bueno, pues... Tenemos un Random Lock entre manos. Voy a ir rápido con esto, ¿vale? Porque la introducción esta es un poco aburrida, digamos. Vale, mi nombre va a ser Espectre. Espectre, Espectre... Vale, ahí lo tenemos. Y bueno, las reglas las tendréis en la descripción. Pero vaya, poco a poco, a medida que avancemos en la serie y todo eso, vais a ir viendo que... Son unas cuantas, son unas cuantas. Y... Bueno, espero que no haya ningún tipo de problema, ¿vale? Espero no equivocarme con nada y no liarla mucho. Y... Vaya, básicamente... Son reglas... A ver, vamos a empezar por las reglas. No me las sé todas, o creo que no me las sé todas, pero vaya, la mayoría de ellas sí. Solo podemos capturar el primer Pokémon 2 Ruta. Además, ese Pokémon deberá llevar un mote y... Pues poco más, ¿no? Eh... A ver, un momento. Está jugando a la NES, sí, 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 sí. Está echando un vicio ahí a la NES. A ver, esto, ya, vale. Ya podemos seguir. El tema este. Solo podremos capturar el primer Pokémon 2 Ruta. ¿Muera o no? ¿Vale? Si muero, pues... No podemos capturarlo y punto, ¿no? La serie acaba en el momento en el que me quedo sin Pokémon, ¿vale? Y no... No teniendo Pokémon en el PC, ¿no? Sino... En el momento en el que no tengo ningún Pokémon en el equipo, vivo. Lógicamente. En el momento en el que pierdo un combate. ¿Vale? En el momento en el que pierdo un combate, acaba la serie. ¿Qué pasa con los Pokémon que se debiliten, no? Será un Pokémon que mueran. Así, tal cual. Son Pokémon que morirán. Y... No, no hay que ir aquí. Hay que ir arriba. Esto es un problema, ¿no? Puede ser un problema, puede que no. Puede que sí. Y eso es lo interesante, ¿no? En el momento en el que se te mueran todos los Pokémon, lógicamente la serie tiene que acabar. Porque no puedes capturar más Pokémon porque están muertos los que ya tienes, ¿no? Entonces, es algo peligroso, ¿vale? Es peligroso porque a lo mejor empieza hoy y en tres días acaba la serie, ¿no? Bueno, quién sabe, quién sabe. Lo interesante que le vamos a añadir a esto es que además va a ser random, ¿vale? Está todo randomizado. Todo. Cuando digo todo, es... Todo. Y con todo, también me refiero a los iniciales, ¿vale? Los tres iniciales son tres Pokémon que tienen dos evoluciones más. Es decir, una fase evolutiva de tres Pokémon y, lógicamente, nos vamos a poner al primero, ¿no? Sé uno de ellos, ¿vale? Porque, lógicamente, tenía que comprobar que todo funcionase bien y que estuviese randomizado esto, ¿no? Bueno, y es Trapinch. Así que nos podemos hacer con un Flygon muy, muy interesante. Vamos a ver cuáles son los otros dos, sin más. A ver, Trapinch es este. No está mal, no está mal. Podemos tener un Flygon, ¿no? Un tipo Dragón Tierra, si no me equivoco. Y, bueno, tenemos un problema, ¿vale? No me sé la tabla de tipos. No me sé la tabla de tipos, tío. No me sé la maldita tabla de tipos, pero, bueno. Me sé bastantes cosas. Bastantes efectividades. Bastantes debilidades. Y yo creo que con lo que sé y lo que vayamos viendo durante la serie, me la acabaré aprendiendo, seguramente. Segundo Pokémon, Poliwag. Un Poligruaz. Ya he tenido algún Poligruaz. No me convence demasiado. Prefiero un Flygon que no he tenido ninguno. A ver, está randomizado, pero tenéis que entender que está randomizado hasta la tercera generación, ¿vale? A partir de la cuarta no está en este juego. Y, lógicamente, no puede aparecer. Un Tiranitar. Un Tiranitar. Un Tiranitar. Cuidado, ¿eh? Cuidado con un Tiranitar, tío. No sé, ¿eh? No sé yo, no sé yo. Yo creo que nos vamos a quedar con Flygon, ¿eh? Creo que nos vamos a quedar con Drapinch. Y vamos a intentar que llegue a ser un Flygon, ¿vale? Vamos a intentarlo. Ahí estáis viendo el layout. Aquí abajo. A ver, por aquí. Bueno, no, para allá. A ver, tío, que estoy liado. Vale, por allí. Por allí lo estaréis viendo. Por aquí abajo, básicamente. Y no sé cómo actualizarlo durante el vídeo, ¿vale? No tengo ni idea. ¿Qué queréis que os diga? Así que este Trapinch lo pondré ya, pero en el próximo episodio. Aparecerá ya puesto. Este, bueno, junto con los que capturen este episodio, es que captura alguno, ¿no? También está limitado el uso de pociones, ¿vale? No se podrán comprar pociones y solo se podrán usar las que encontremos por ahí. Y fuera de batalla solo podremos curar en centros Pokémon, ¿vale? No podremos usar nada fuera de batalla, ¿vale? Ninguna poción, ni superpoción, ni nada. Lo que sí podremos usar serán antídotos para que los Pokémon no mueran por el venenamiento, tío. Porque eso es muy lamentable, ¿vale? Es muy lamentable. Dar recibió el Poliwag de manos del Profesor Oak. Poliwag tiene ventaja frente a nuestros Trapinch. Pero bueno. A ver, si muero ahora el Pokémon, da igual, voy a seguir con la serie, ¿vale? La serie no va a acabar en el primer combate, ¿no? Sería una estupidez. Sé que Pokémon tiene. Si está randomizado igual, sé que Pokémon tiene. Sí, es un Omastar, otra vez. Vale. Vale, me va a ganar, ¿vale? Como he dicho, he cogido antes a Trapinch y tenía el Omastar y me ha ganado. Es imposible. Sé que ataque tiene Trapinch. Y os lo voy a enseñar. También están randomizados los ataques, por cierto. Tiene alboroto. Ese Omastar tiene una avalancha que, aunque no es muy eficaz, al final me va a acabar reventando. Alboroto. Ojo, me ha salido un Trapinch hembra, tío. Es que mirad lo que le quito con alboroto, tío. Y no tengo otro ataque. Ey, ey, ey. Me he equivocado. Me he equivocado. Ay, 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 ay. Que la lío, tío. Que la lío. Vale. La clave está en causar daño. Que sí, Oak. Que sí, Oak. Que sí. Avalancha. Me va a reventar con avalancha. ¿Podría fallar alguna avalancha? Pues es que... Encima retrocede. Y ahora hiperrayo. Venga. Fiesta. Fiesta, tío. Fiesta. Hola. Me ha matado, pero era lógico, ¿vale? Era lógico. Es que no tenía nada que hacer contra este Omastar. No soy el mejor. No sé qué decirte. Tu Pokémon era mucho mejor que el mío. Era una segunda evolución. Me ha reventado. Me ha reventado, tío. Pero bueno. Primer combate perdido. Era obvio. Era obvio contra ese Omastar. Y nada, pues a continuar. Vamos a ver qué tal. Y como he dicho, solo podemos capturar el primer Pokémon de ruta. Hasta que no tengamos Pokéballs. Lógicamente, esta ley, por así decirlo, esta regla, no se aplica. Vamos a ver qué nos sale. Vamos a ver qué nos puede salir. Vale, nos puede salir un Jumpluf. Nos puede salir un Jumpluf. Este Pokémon planta volador, puede ser. No lo sé. ¿Cómo? No. Bueno. No. 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 Me voy a curar Esto, esto es un problema Esto es un problema, ¿eh? Ese Junpluf nos podría haber destrozado De hecho, no nos ha destrozado porque no ha querido Vale, primer Pokémon Bueno, no es el primero, un Torchic Ojo, un Torchic Bueno, vamos a intentar matarlo y así subimos algo de nivel Ojo, un Torchic, puede ser un pedazo de Pokémon, ¿eh? Como he dicho, hasta que no tengamos Pokéballs, no podemos hacer nada Ojo, ojo, con los golpes furia, tío Madre mía Dime que le vas a quitar bastante Uf, de dos golpes No lo voy a matar Cuidado Cuidado con el Torchic, cuidado con el Torchic Cuidado con el Torchic Hazle un crítico Hazle un crítico porque me mata, ¿eh? ¿Qué hago? ¿Uso una poción? Voy a usar ahora una poción No, no Lo digo totalmente en serio Es que si no uso la poción Me mata Me quedaban siete PS, ¿eh? Joder, me hubiese quedado un PS, pues Madre mía Ah, golpe crítico Ojo, ojo, ojo Ojo, que me mata todavía No, vale No falla el alboroto y lo mata Madre mía De mi vida Esto va a ser Un sufrimiento Dime que subes de nivel No subo de nivel Tenemos que volver otra vez A curar Vale Vamos a hacerlo rápido No sé Esto Esto es Muy peligroso Vale Hemos podido evitar eso Uff Cuidado, ¿eh? Cuidado Cuidado No A ver qué nos sale Un macho Un macho Tipo lucha No sé si Está a nivel 2, ¿no? No creo que me vaya a matar Kinético Como veis Los ataques también están randomizados Precisión O sea, el bajado Oye, qué bien No me lo bajes más Este macho No tiene otro ataque No tiene ningún ataque Voy a seguir luchando contra él Porque no tiene ningún ataque Y como es una segunda evolución Y todo eso Seguramente nos va a dar Bastante experiencia Así que vamos a intentar matarlo Y yo me imagino Que es Patada giro Pues sí Sí que tiene más ataques Pues sí, es nivel 2, tío ¿Por qué tiene tantos ataques, tío? Patada giro Cuidado, ¿eh? Cuidado Vale, 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 vale Lo matamos Y vamos a continuar, tío Bueno, hemos tenido que usar Una poción En la primera ruta Madre mía Esto va a ser un sufrimiento, ¿eh? Nivel 6 Uff, casi nivel 7 Claro, es que un macho que Con el nivel que tenemos nosotros ahora No, en el último, tío Vale, un macho que Nivel 2 otra vez Vale Pues a este macho Que vamos a intentar reventarlo Vale, vale Ha fallado el kinético, ¿no? ¿Era? Sí, creo que sí Vale Dime que le vas a dar el segundo golpe Mimético Ah, no, este es mimético Ah, no, este es mimético Ha aprendido al boroto Ah, no, bien, 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 bien Derrotamos a este macho Que seguramente vamos a subir a nivel 7 Seguramente no Seguro subimos a nivel 7 Y espero que nos acerquemos ya al 8 Por favor No Ni de coña Eh, bueno, vamos a ir Tío, vamos a ir un poco rápido Que es que me da mucha pereza, tío Ir así andando Vale, vamos a curar a nuestro Trapinch Y... Cuidado, eh Hemos pasado muchos apuros, tío En la primera ruta Con ese Junpluf Que nos podría haber reventado Pero ha usado residuos En vez de usar Megabotar de nuevo, ¿no? Y de verdad se lo agradezco, eh Junpluf, te lo agradezco muchísimo Vale Eh... Vamos a pillar Las... Las Pokeballs Estas Que nos dan ahora el paquete Sí, vengo de Pueblo Paletta Conozco al Profesor Rogue Sí Tiene correo Venga, se lo llevamos Dame ya el correo Y vamos a llevárselo Vamos a llevárselo Venga Eh... Creo que me voy a saltar Todo lo que pueda de hierba alta Sí, me lo voy a saltar todo Me lo voy a saltar todo Porque estoy viendo Que me encuentro con un Pokémon así Chungo Y nos revienta, tío Ese Junpluf Como saca otra vez Bueno, ahora con nivel 7 Me imagino que me dejará huir De primeras, pero... Madre mía Menos mal Es que me ha dejado huir, eh Porque si no me podría haber usado Un Megabotar o algo De nuevo y... Cuidado Me hubiese ido a la mierda Vaya Vale, hemos pasado a hierba alta Y vamos ahora a hablar con el Profesor Oak Y ahora sí que podremos capturar El primer Pokémon de ruta, eh Ahora sí que lo podremos capturar Porque ya tendremos Pokéball Y a ver qué nos sale A ver qué nos sale El primer Pokémon de ruta Hemos visto Pokémon interesantes, ¿no? Un Macho con un Torchic Son Pokémon que nos pueden servir bastante, ¿no? Incluso el Junpluf, ¿no? Pero el Junpluf... Va a estar chungo El problema El gran problema... El gran... El gran problema Es el alboroto Que eso no para Entonces... Claro ¿Cómo lo vamos a hacer, tío? Para capturar un Pokémon Creo que no voy a poder, eh Porque imaginaos Trapin se va a empezar a usar alboroto Y va a salir con alboroto Y alboroto Y alboroto Y alboroto Y eso no va para reducir alboroto, tío Y se va a liar Se va a liar mucho Entonces... Entonces no sé Estoy perdido No sé No sé, tío No sé Vamos a intentar Vamos a intentarlo, ¿vale? Y si vemos que no se puede Pues no se puede No se puede, ya está A ver, sí ¿Le pediría a mi hermana su mapa? Vale Sí, es cierto Es verdad El mapa interesante Pillarlo No sé para qué Si me sé el mapa a la perfección Me sé canto a la perfección Pero bueno Nunca está mal Nunca está mal llevarse un mapa Para saber todo el tema De las rutas, ¿no? Las rutas que llevo Las rutas que me he saltado Y todo ese tema Pues nunca está mal llevar un mapa Vale Pillamos el mapa aquí de Dalia La hermana de Gery Y... Vamos a continuar A ver Ahora sí Ahora sí, ¿eh? Primer Pokémon de ruta Si me sale alguno, claro Ahora no me va a salir nadie, ¿o qué? Ahora no me va a salir nadie A ver Tío Primer Pokémon Derruta Un Blissey Bueno No le vamos a hacer un feo Repetir Uf 3 PS me ha quitado la repetición Alboroto A ver cuánto le quita Alboroto Como no para el Alboroto Ahora mismo Nos quedamos Y un Pokémon Fortale... Pero es que mirad lo que le he quitado, ¿no? Por mucho que use fortaleza Además Alboroto No sé si es físico o especial Vale La hemos liado Bueno, no es que la hayamos liado Tampoco podía hacer más, tío Trapinch Aprende otro ataque, por favor Aprende otro ataque, Trapinch Por favor Sube el nivel 8 Y no aprende nada Bueno, nivel 8 Nos hemos quedado sin primer Pokémon de ruta Pues nada No podemos hacer nada De momento También podremos capturar Pokémon En las ciudades, ¿no? Por ejemplo aquí Ciudad Verde Tiene ahí un lago ¿No? Un pequeño lago En el que podremos capturar En Pueblo Paleta también, ¿no? En el agua que hay por ahí Y habrá que aprovechar todas las rutas Al máximo, tío Al máximo Eh... Tenemos ahora una ruta aquí a la izquierda Vamos a intentar capturar un Pokémon A ver Me imagino que sabréis que ruta me refiero Sé que hay un enfrentamiento con Gery Pero Si no avanzamos más esta hierba alta Si no avanzamos ahí arriba No tendríamos por qué encontrarnos con Gery Primer Pokémon de ruta Blaziken Ay Dime que el alboroto no va a matar a Blaziken Ah, a Blaziken Por favor Fuego sagrado Fuego sagrado Ay, mi madre Ay, mi madre Es que... Es que tampoco he podido tirarle una poca balaza de primeras, tío No No Lo va a matar O me mata a la mil Tío Ay, 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 ay Qué miedo he pasado Se me han puesto aquí, tío Se me han puesto aquí, tío Un PS quemado Un PS quemado, tío Este trapping va a ser muy clave, ¿vale? Este, este, este José Ángel va a ser clavísimo, tío Tío, la serie Clavísimo, tío Eso no existe, ¿no? Bueno, va a ser muy clave, tío La serie Eh, un PS quemado Un PS quemado, tío ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Me he equivocado de botón, tío Eh, tío En serio Te, te, te la ha sacado, tío Te la ha sacado ¿Tiene algún objeto? No, no me he fijado Eh, ¿dónde se ve? ¿Dónde se ve si tiene objeto? No sé Ahí, ahí, joder Objeto no tiene Vale, eh Naturaleza pícara No sé qué hace la naturaleza pícara No hemos mirado sus estadísticas Mucho ataque, eh Mucho ataque Este, este, este trapping Lo que no sé es si albordo es especial O es O es físico No, no, no viene aquí, ¿no? No, no, no No te lo marca aquí Si albordo es especial o físico No tengo ni idea Pero bueno Eh, tiene mucho ataque Este, este trapping Eso está muy bien Y A ver qué minuto vamos 19 Vamos a seguir un poco más Esto por ser el primer episodio Pues vamos a hacer 25 minutos Venga Y a partir de mañana Pues 20 minutos Eh En principio quiero hacerla a diaria No sé si voy a poder hacerla o no Tú qué Que me vas a enseñar a hacer Me vas a Me vas a enseñar a capturar Voy a darle rápido, ¿vale? Porque yo creo que aquí Todo el mundo sabe capturar Y no sé si debería haberme la jugado Con una Pokémon Contra ese Blizz O ese Blizz Y que Pero vaya Yo creo que no hubiese hecho nada Creo que no hubiese conseguido nada Eh Vamos a seguir un poco más Venga, ruta 2 Aquí también podremos Capturar Pokémon Pero el problema Es que tenemos el problema Del alboroto de Trapping Tío Vamos a ver si encontramos un Pokémon Al que pueda tirar una Pokéball Y ya está, tío Y capturarlo Primer Pokémon De ruta Un Metan Imposible Imposible un Metan, eh Imposible un Metan A ver, voy a tirarle una Pokéball de primeras Pero Imposible Imposible Con lo complicado que se captura Si es que Si es que no Tiro y tal ¿Esto qué es? Vamos a usarle al alboroto A ver si lo matamos No es muy eficaz No es muy eficaz No voy a aguantar 2 golpes El Metan, eh No aguanto 2 golpes Bueno, sí A lo mejor sí Por favor Acaba el alboroto ya Acaba el alboroto ya Dime que acaba el alboroto Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Vamos a seguir Y empezamos Tío, empezamos con lo que viene a ser El tema de Que cuando un Pokémon muere Tenga que Tenga que quitarlo Cuando tenga 2, tío Porque es que Si no, no Si no, no voy a poder En la vida Es que en la vida Es que si no Es que no voy a poder No voy a poder hacer nada De todas formas Con un Pokémon solo Cuando capture un Pokémon ¿Vale? Empezaremos con El tema de De las muertes y eso Pero ahora mismo Es imposible Con un Trapinch solo Es que ¿Qué hacemos con un Trapinch solo? Es que no sé También ha sido fallo mío ¿Vale? Ha sido fallo mío Por intentar matarlo Por intentar matar a ese Metan Pero bueno Que... Que Trapinch, tío Trapinch, tío ¿Qué te ha pasado, tío? Sabía que era Que era poco eficaz ¿Vale? Contra ese Metan Pero No sé Quería intentarlo Al menos Eh... Nada, vamos a seguir A ver qué encontramos En el Bosque Verde Vamos a ver Qué encontramos En el Bosque Verde A ver Aquí me decían De capturar a un Ratatano O algo Me acuerdo, tío Sí Aquí me decían Lo del Ratatano Es buenísimo, tío Lo del Ratatano Me dice que sí Que sí tengo un Ratatano Sí, vaya pedazo De Pokémon Ratatano Vaya Este aquí Que dice que sí Que viene aquí Con los amigos Y se... Están por ahí Que quieren combates Vaya Primer Pokémon Del Bosque Verde Un Slakoth Pues este Sí que puedo capturarlo Con un Pokémon O por lo menos Eso creo Vale Slakoth Me gustaría saber Qué ataques tiene Y eso Haber sido capturado De primeras Buah, tío ¿En serio? No consiguió escupir energía No, no, no Mejor que no escupas nada Ahí va la Pokéball Ahí va la Pokéball Ojo, eh Una Dos Tres Bien Tío Vale Vale, tío Tengo ya dos Pokémon, tío Bien, ya cambia la cosa Cambia la cosa, eh Cambia bastante la cosa ¿Quieres ponerle un mote? Sí, vamos a ponerle un mote Como es el primer episodio Le voy a poner el nombre De un amigo mío, ¿vale? Desde aquí te mando un saludo Álvaro De hecho he subido vídeos Al canal con él Incluso Hace tiempo, la verdad Hace tiempo que no Que no estaba por el canal Pero Pero sé que he subido bastantes vídeos Con él y todo eso Muchos sabréis Quién es Y desde aquí te mando Te mando un saludo, tío Te mando un saludo Y le pongo Tu nombre aún es la cocción Que es un tío así Perezoso, ¿no? No es una directa Ni mucho menos Madre mía Que estoy liando, tío Es que Es que Estaba acostumbrado Al emulador DDS Y Y por eso estoy dando ahora La tecla de Windows Cada dos por tres, tío Y la estoy liando A ver Naturaleza Alegre Un slacking No es tontería, eh Slacking, ¿no? Sí, slacking Sí Eh Relevo Escupir Ojo Ojo, escupir, eh Menos mal Que no me ha dado Con el escupir, eh Libero energía acumulada Cuanta más, mejor Pero el escupir ¿Cómo va? Eh Libero energía acumulada Cuanta más, mejor Eh No sé cómo funciona Este ataque Sinceramente No tengo ni idea De cómo funciona Este ataque Pero bueno Lo vamos a dejar ya por aquí Eh Ha sido un poco fail Este inicio de serie Sinceramente Un poco fail Ha muerto Trappings Pero no lo vamos a tener en cuenta Ojo, voy a quitar el cursor, tío Que no me lo he dado cuenta Eh Ha sido un poco fail Este inicio de serie, ¿no? Con esa muerte de Trappings Ahí con ese metal Pero bueno No lo vamos a tener en cuenta, ¿vale? Y a partir del segundo episodio Sí que lo vamos a empezar A tener en cuenta Y cada vez que muera un Pokémon Va al PC Eh Y no lo podré volver a utilizar Eh Nada más Espero que os haya gustado Este primer episodio Si es así Podéis dejar un like Si queréis que siga con la serie Y todo eso Además agradecería el like Ahí por el 2.0 ¿No? Que estamos aquí a tope Y nada Espero que os haya gustado Como digo Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós